Deporte Limpio Es una colaboración de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y Radio 5 Todo Noticias La tercera edición del programa de la EPSAT Vive sin Trampas que pretende concienciar en la prevención del dopaje a los alumnos de los centros TAFAD concluyó la pasada semana. Vamos a hacer balance de este Vive sin Trampas 2016 que en esta ocasión han disfrutado más de 2.800 alumnos. Vive sin Trampas es un programa de la EPSAT que quiere fortalecer los valores éticos del deporte y prevenir el uso de sustancias prohibidas entre los estudiantes. Todo ello a través de una serie de actividades que se desarrollan en centros de formación profesional con grado superior en TAFAD. Berta Folch es psicóloga y una de las coordinadoras del programa. El objetivo principal del programa Vive sin Trampas y sobre todo este año ha sido por un lado prevenir el uso de sustancias dopantes tanto en los jóvenes deportistas que puedan tratar con los formadores de TAFAD como en los propios alumnos de TAFAD y así pues también ayudar a cambiar la cultura de ganar a cualquier precio tanto en el deporte como en cualquier ámbito de nuestra vida. Las Jornadas de Vive sin Trampas 2016 tienen dos partes. Una más teórica en la que se han enseñado los conceptos básicos de la normativa antidopaje y otra más práctica. Para ello pues se les ha formado en conceptos fundamentales de la lucha contra el dopaje y facilitarles herramientas para poder consultar por ejemplo medicamentos o complementos alimenticios y otra parte más dinámica de trabajo con dilemas morales para acercarles así a posibles casos o situaciones que se puedan encontrar en un futuro y trabajar la toma de decisiones en base a sus valores intrínsecos y los conocimientos previos a elegir la decisión que crean más conveniente siempre teniendo en cuenta pues la prevención y la lucha contra el dopaje. El programa arrancó en el mes de febrero con una novedad respecto a las anteriores ediciones. Las charlas, las jornadas se han impartido en los centros TAFAD de donde saldrán los futuros monitores deportivos que tendrán contacto directo con nuestros atletas. Este cambio se ha debido porque creemos que contar con estos alumnos que acaban con una titulación de técnico deportivo tendrán una vinculación directa con el deporte y por lo tanto concienciarlos y que vean la importancia de la prevención del dopaje. El programa ha llegado a 147 centros de 13 comunidades autónomas. Las actividades las han llevado a cabo colaboradores de la EPSAD. La verdad que ha sido un gran año en el programa Vives sin Trampas por los centros alcanzados, por el feedback que hemos recibido tanto de los alumnos y de los profesores ya que les ha aportado herramientas, no solamente conocimientos sino herramientas para poder actuar en distintas situaciones durante toda la formación y a partir de ahí en su actividad profesional relacionada con el deporte. Los colaboradores de la EPSAD han sido los encargados de formar en prevención de dopaje a los estudiantes y profesores de los centros. Pedro Quesada es psicólogo y ha impartido las charlas en 13 centros de Andalucía. Hemos repasado los conceptos fundamentales del dopaje y luego también han podido visualizar un vídeo de testimonios de deportistas que habían hecho uso del dopaje en algún momento de sus carreras y partiendo de estos testimonios se han trabajado una serie de dilemas morales en los que los alumnos tenían que ponerse en situaciones en las que pudieran encontrarse de cerca con el mundo del dopaje en el futuro. Testimonios como los de Tyler Hamilton o Marga Fuyana, deportistas que admitieron haber consumido sustancias prohibidas en el deporte. El interés de los alumnos, lo mejor de esta tercera edición. El espacio ha sido bastante buena. La mayoría de los alumnos se mostraban sorprendidos porque realmente no conocían la realidad del dopaje y les había parecido bastante interesante y curioso conocerlo un poco más de cerca y profundizar un poco más en todo lo que conlleva el dopaje y lo que hace un poco ese mundo desde dentro. Juanjo Cubero, Radio 5, Todo Noticias.